En San Francisco de Macorís, una mujer fue herida de gravedad por su ex pareja. Ella fue llevada al Hospital San Vicente de Paúl en estas condiciones. Veamos. En San Francisco de Macorís, una mujer fue herida de gravedad por su ex pareja. En San Francisco de Macorís, una mujer fue herida de gravedad por su ex pareja. No se puede quedar así, eso no se puede quedar impune. Él tiene que pagar, él tiene que ser sometido. ¿El nombre suyo es? Maribel Peña. ¿Y el nombre de su hija, la mayor de edad? Gerlín Pamela Payano. No, eso no importa. Allá no. No, los pies solamente. No, no, no. Él lo tiene, entonces voy a grabar la cara. Si tú no quieres. Él tiene que decir lo que se dice. En la vega, la policía acaba de apresar una banda de supuestos atracadores que supuestamente se dedicaban a secuestrar personas, según la policía. Vamos a ver. A los diseñados miembros de la prensa, nuestra policía nacional desarticuló una banda responsable de secuestrar a dos ciudadanos en esta ciudad de La Vega. Nuestra policía nacional ya desarticuló anteriormente esta banda que se dedicaba al secuestro de personas por encargo, por narcotráfico, también por cobros compulsivos, entre otros delitos más a las que les fueron ocupados cinco vehículos, armas de fuego, también municiones y varios celulares. El informe preliminar refiere que el Departamento de Medicaciones de Secuestro de la División de Medicaciones Criminales de La Vega y la Subdirección General Central explica que el grupo de criminales fue el que secuestró en Jarabacoa al señor Vidal Estevez Reyes, alias Tiri, de 53 años de edad, y el 12 de septiembre pasado exigiendo el pago de 5 millones de pesos, el cual no se materializó producto de las pesquisas que dieron con los autores. Los miembros de esta banda también son señalados como los secuestradores del nombrado Ángel David Durán, alias Cauli, el 20 de octubre pasado, y de Román Bonifacio Jiménez, quien fue herido de bala el pasado 24 de octubre. El informe también agrega que el cabecilla de esta banda de secuestradores es el nombrado Félix Eliseo Jerez Villa, alias Hochi o alias Lochi, de 40 años de edad. Otros de los miembros de esta peligrosa banda son los nombrados Helio Dolores Martínez Guillermo, de 37 años, Arodi Francisco, alias Pocho, de 26 años de edad, William David Rosario Ulloa, alias Willy, de 30 años de edad, mientras se investiga a dos taxistas y a una mujer, quien también se encontraba con estos elementos. También el informe preliminar refiere o explica que el nombrado Esteves Reyes fue secuestrado por el grupo el pasado 12 de septiembre y luego dejado en libertad 36 días después con el compromiso de pagar 5 millones de pesos. Las autoridades también ocuparon un automóvil Kia K5 negro modelo 2011 con su placa, también el automóvil Hyundai i20 color naranja modelo 2014 también con su placa, otro Hyundai gris modelo N20 con la placa y un Jeep Liberty azul también con su placa. Además, se le ocupó a esta banda la camioneta Nissan Frontier color blanca modelo 2017, una escopeta calibre 12 y una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetro. También varios celulares les fueron ocupados a esta banda. Todos los detenidos y los vehículos, las armas de fuego, los teléfonos que fueron ocupados ya se encuentran en control o bajo el control del Ministerio Público para fines telecorespondientes y en estos momentos esta banda se encuentra ya en el departamento, en el área de atención permanente donde allí un juez les está dictando la medida de coerción a esta banda que nuestra Policía Nacional de La Vega desarticuló. En esta ciudad de Santiago, un joven narra cómo fue atracado en el día de hoy cuando se dirigía a su trabajo. Veamos. Bueno, yo iba a trabajar a las 7 de la mañana, entonces a mí me atracaron, me quitan el celular. Ella anda con un motor, ella anda solo, ella anda con un caco rojo, con un abrigo negro. Y entonces me apuntó, pero no tenía pistola. ¿Cómo se entera usted señora de que han atracado a tu hijo? No, porque yo le dije, porque yo le dije. Porque él llegó, yo estaba a contar todavía y él llegó llorando y yo me puse nerviosa y me levanté y le pregunté, entonces ahí me explicó. ¿Cómo te ve esto? Que lo hayan atracado temprano. No, yo lo oyo muy mal. Porque andan muchos ladrones. Hermanos, ¿qué tipo de celular te quitaron? Un LGK10. Ok. Sí, porque yo le iba a regalar ayer, yo iba a comprar uno nuevo, estaba a hacer un mientras tanto, con ese mientras tanto, para yo comprar uno nuevo, para regalarle a una gente. Entonces fue lo que me hicieron hoy, esta mañana, güey. Ok, ¿y nombre tuyo es? Elvin Antonio Espinal. ¿A qué hora pasó eso? A las 7 de la mañana. Sí. Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí, porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!